Es una familia que jode a todo el barrio, todo el barrio, está cansado con esa familia. Para cómo los chicos van a la escuela, ahí a la vueltita, en el jardincito, los otros van a primer grado, tercero, y lo tenían cansado, todas las veces la jodían, todas las veces, pero no solamente a mi nieto, a todo el barrio, no sé si el barrio o la gente que a lo mejor tenga miedo, porque es de tener miedo, es de tenerle miedo a esta gente, si dicen que le van a quemar la casa. Yo digo, ¿qué hacen los jueces? Está bien, no digo, está bien que está un chico muerto, pero ¿qué hacen los jueces con estas cuatro criaturas, seis, son seis criaturas que están en la calle, con este frío que andaban de hojota, de bechorcito, molestando a la familia, teniendo su casita que la estaba agrandando mi hijo con tanto sacrificio? Yo a mi hijo los críe trabajando, cobra, trabajando, ¿por qué no los podían criar ellas, sus hermanos? Porque ella no vive con los chicos, la chica esta que sale a hablar no vive con los chicos, vive con su suegro. ¿Por qué no hacían ellos lo mismo que cualquier persona, cualquier ser humano va a hacer con sus hijos? Mi hijo tenían seis años, está bien, no se puede trabajar chicos porque son menores. Yo les decía, yo críe seis, nunca les dije, bueno, vayan, vayan a la calle, vayan a joder a los vecinos, vayan. No, ustedes se quedan acá en la casa, me van a cortar el pasto, yo sembraba para darles de comer, yo también trabajé de los seis años, en tabique, en ladrillo, con carbón, con mis padres porque eran muy pobres. ¿Y por qué ellas no han creído así también sus hermanos que salen a defender tanto? Dígame usted, ¿por qué ellos tienen que andar delinquiendo de las siete de la mañana hasta las dos de la mañana en la calle? ¿Quiénes son ellos dueños del barrio, dueños de la calle, dueños de la gente? Mi hijo trabajó toda la vida y sigue trabajando. Yo, ustedes, que ustedes son periódicos, yo quiero que ustedes pregunten, ¿de qué hora trabaja hasta qué hora se va a acostar? Todos los días, a las seis de la mañana, que a veces pasa por mi casa y le digo, papi, ¿quieres tomar té? No, ya me tomo, mami. Viejita, porque no me dicen, mami, me dicen, viejita, ya tomamos, ya tomamos. Todas las veces se juntábamos, yo con mis seis hijos, mi marido que hace dos años que falleció, se juntábamos a comer, tranquila. No todos los canos viven en el mismo barrio, para que ellos digan, no, si los canos son los quilomberos, si unos viven en un barrio, otros viven en otro barrio, yo quisiera que vayan a preguntar, en los barrios, los canos, si hay manifestaciones de quilombo, o el chupan, bailan, gritan, molestan a los vecinos. Mi hijo no se drogan, mi hijo no toma bebida alcohólica. El Juan, Juan Cano, él se iba los sábados a las dos de la tarde a una cancha, lo llevaba a su hijo, y iba, jugaba la pelota, estaba con su hijo, lo traía a la tarde y le hacía que le ayude sábado y domingo, que sábado y domingo que ayude para que te hagan las cosas en la casa.